Muchas dudas giran alrededor del caso, pero ambos pilotos coinciden en la versión. Estas declaraciones expedientes las obtuvo días antes de la captura, de Mario Pineda Mayorga, a quien la Policía Nacional Civil señaló de ser la persona que pretendía huir junto a la mujer a bordo de una motocicleta, como consta el video captado, desde una cámara de seguridad. Pocos días bastaron para que el juzgado octavo penal declarara falta de mérito y le otorgara la libertad inmediata, por no existir indicios suficientes que lo vinculara. El día del ataque terrorista, ¿dónde estabas? Trabajando. ¿De qué trabajas? Estaba en instalación de piso. Ah, instalación de piso. ¿Instalación de piso? Pandillero, adelante del barrio 18, a la trucha. Nosotros trabajamos tranquilos, gracias a ellos, porque los chavos que nos pagamos, no nos molesta, no nos pagamos, no nos molesta. Incluso han venido a hacer los teléfonos en la almacenada y ellos han venido a voltar. Vamos, igual pagamos mucho, no nos pagamos, no nos pagamos, no nos pagamos para más.